Ya estamos de regreso para seguir revisando las informaciones. Vea las siguientes imágenes que estamos recibiendo en vivo desde la región de Aysén. Es el vocero del movimiento social Iván Fuentes que está saliendo de la reunión de la mesa de negociación que se ha instalado en el día de hoy en la zona en conversación directa con el representante del Ejecutivo, el Ministro de Energía, Rodrigo Álvarez. Se ha señalado que ha habido avance, ha habido acercamientos, pero que las comunicaciones, las negociaciones van a seguir en el día de mañana. Porque si bien se reconocen que hay propuestas que van en el camino de lo señalado y lo pedido por las organizaciones sociales, todavía falta mucho que conversar. Vamos con nuestro enviado especial a la zona, Sebastián Fuentes, a quien lo tenemos en la línea telefónica. Sebastián, te escuchamos y estamos viendo las imágenes de lo que sucede en este instante. Muy buenas tardes, Ramón. Me encuentro aquí junto a Iván Fuentes, también con Isabel Ruiz, los dirigentes del Movimiento Social por Ixer. Iván, cuéntanos un poco cómo fue el resultado de esta reunión que sucedió con el Ministro de Energía. El resultado se lo podría calificar como difuso. No hay cifras claras, no hay todavía, así que mañana quedamos en receso hasta el día de mañana. Fue una reunión mucho mejor que las otras que hemos tenido, que habían sido un tanto ásperas. Pero esta fue una reunión de carácter amable, de carácter cercano. Eso se valora. Esta fue una reunión de carácter amable, de carácter cercano. Eso se valora. Esos pasos han dado, no hay por qué retrocederlos. Así lo hemos conversado. Así que, en definitiva, esta respuesta difusa no nos permite avanzar hoy. Pero sí nos va a permitir aceptarnos mañana. Eso está claro. ¿Cuál es la respuesta difusa que entrega el gobierno que a ustedes no les queda muy claro tampoco? Es que hay elementos que se pueden rescatar, como estas plantas móviles que se tienen. Pero lo que hay que tener después de esas plantas móviles es el valor real de los combustibles. Y eso no está graficado, así que le hemos pedido al señor ministro y a su gente que mañana nos tenga un gráfico con cifras para que al final del día veamos cuánto nos acercamos al 20% que nosotros anhelamos. Sí, porque ellos hablan de un 50% de suicidio al transporte. ¿Eso es lo que no les queda bastante claro? ¿Cómo para llegar o acercarse un 20% de lo que hablan ustedes? Pero el 50% de suicidio al transporte te reporta 22 pesos por litro que ahorrar desde el punto de partida, desde allá hasta acá. Y en el caso, si se hiciera desde Calbuco para acá, serían como 12 pesos o algo así. Entonces eso es lo que hay que aclarar, eso es lo que tienen que hacerlo con pera y manzana y no con una hoja en mano, sino que con un data show, clarificante, con una charla, con una disertación. Antes disertábamos con una cartulina. Hoy día existe la tecnología y podemos disfrutar de ella y para que todo entendamos mejor. Iván se habló de Zona Franca también. ¿Hubo conversaciones sobre eso, de hablar de un territorio de Zona Franca? Eso es lo que nosotros hemos dicho. La verdad es que la Zona Franca... Porque tenéis dos posibilidades. Aquí tenéis la posibilidad de eliminar el impuesto específico, pero esa es una pelea de Chile, que todos los chilenos estamos afectados por eso, y se alargaría la cuenta, estaríamos peleando como chilenos, a lo mejor una protesta nacional. Tampoco la descartamos, porque todo puede ser. Pero en el caso de nosotros, decimos, la verdad es que aquí, si no podemos eliminar el impuesto específico, queremos hacerle una zona franca. Aquí en definitiva es lo mismo, pero por otra medida, que venir a eliminar este impuesto específico, que nos quedaría este 20% que nosotros estamos diciendo, por bajo el precio menor de la región, que en este caso es Chacauco, creciendo para los lugares más lejos, los lugares más caros, y con estas plantas móviles sí, podría ser una posibilidad. Pero lo primero que tenemos que afinar, no es el suicidio solamente al transporte, es este tanto por ciento que nos va a permitir que el combustible deje de costar 1.130 pesos o 1.300 pesos, como es en otras partes. Iván, ¿cuándo sería la reunión de mañana? Mañana a partir de las 11 de la mañana, estamos de nuevo conversando, vamos a afinar, a cargar las pilas, a venir con buen estado de ánimo, como lo hemos hecho, pero bueno, aquí estamos pegados en un tema, y hay que sacar el taco, para que el agua corra. Y la verdad es que nosotros hemos puesto todo de nuestra parte. Muchas gracias, Iván. Bueno, serán las palabras entonces de Iván Fuentes, uno de los voceros y líderes también, junto a Misael Ruiz, uno de los voceros también del movimiento social por el CEN. Ramón. Fuimos con esta comunicadora, sin duda, las palabras de Iván Fuentes para entender lo que han sido estas negociaciones en el día de hoy. Muchas gracias, Sebastián. Seguimos en contacto. Digamos, antes de pasar a la siguiente comunicación, que, por ejemplo, en días anteriores el senador Horvath había señalado que una rebaja sustancial en porcentaje, ya se habían hecho ellos los cálculos, como para entender y hacer sentido a lo que es la apreciación con números reales para la gente de Aysén. Si se elimina en un porcentaje cercano al 20%, como señalan en Aysén, el precio de los combustibles significaba, cuantificado a la zona, aproximadamente una inyección de recursos del Estado por ese concepto de aproximadamente 10 millones de dólares. ¿Qué dicen los ayseninos? Los ayseninos dicen en Santiago, el subsidio indirecto al metro, perdón, al Transantiago, son prácticamente 500 millones de dólares al año. Entonces la pregunta es, ¿por qué Santiago tiene un subsidio indirecto, como ustedes quieran, al transporte que cuesta 500 millones de dólares? Y a Aysén, por este concepto, no se le pueden entregar 10 millones de dólares. Es lo que está allí puesto en la mesa de negociación.